de su anuncio ante los pueblos y naciones libres del mundo que como presidente constitucional, jefe de Estado, jefe de gobierno en cumplimiento de mis funciones que juré frente al pueblo de respetar y hacer respetar la independencia, la soberanía y la paz de la República he decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de los Estados Unidos ¡Fuera! ¡Se van de Venezuela! ¡Basta de intervencionismo! ¡Aquí hay dignidad, carajo! ¡Aquí hay pueblo dispuesto a defender esta tierra! Y procedo en este día histórico de liberación en este día histórico de reafirmación de la soberanía a firmar la nota diplomática dándole 72 horas para que abandone del país todo el personal diplomático y consular de los Estados Unidos de Norteamérica en Venezuela procedo a firmar a nombre del pueblo de Venezuela ¡Gracias!